El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez busca convertirse en el complejo más grande de Sudamérica, transformándose en una ciudad para el año 2025, ya que cuenta con el tamaño del distrito de Miraflores. El terminal aéreo tiene proyectado ser el centro con mayores conexiones de vuelos en esta parte del mundo, donde las aerolíneas puedan hacer escalas hacia importantes ciudades. Es por eso que hoy veremos las capacidades de infraestructura que poseerá este nuevo aeropuerto. El megaproyecto tiene una dimensión de 900 hectáreas de terreno, equivalente al distrito de Miraflores, y con inversión de Lima Airport Partners como operador de la infraestructura, se tendrán en el futuro dos pistas de aterrizaje, un terminal único de pasajeros y diversas zonas comerciales, de las cuales la segunda pista de aterrizaje y la torre de control están acabadas. Cabe recordar que antes de la actual dimensión de 900 hectáreas de terreno, solo se usaban 300 hectáreas. En este mapa podemos ver la dimensión de las 300 hectáreas, donde está la primera pista de aterrizaje y el terminal actual de pasajeros. Pero para que el Jorge Chávez fuera una ciudad de aeropuerto, fue necesario expropiar los terrenos aledaños. En los nuevos terrenos se construyó una nueva torre de control, la segunda pista de aterrizaje y el nuevo terminal de pasajeros, que aún está en fase de construcción. Digamos que la infraestructura más importante de la ampliación del puerto será la primera y segunda pista de aterrizaje, la nueva torre de control y el nuevo terminal de pasajeros. Sin embargo, además de estas áreas, el aeropuerto tendrá otras cuatro zonas importantes. La primera de ellas se llama Gambetta, está ubicada al suroeste del terreno del aeropuerto. Cuenta con un área aproximada de 40 hectáreas. En este espacio se encontrará la nueva planta de combustibles de la aviación del AIJC, cuya área fue adjudicada a CLH Aviación de España, quienes han conformado a la empresa Exolum Perú e invertirán aproximadamente 80 millones de dólares. En una primera etapa serán los encargados de diseñar, construir y operar el nuevo sistema de combustible de aviación. El resto del área será reservada para el desarrollo de una zona franca, almacenes logísticos, empresas de catering y un grifo de combustible. La ingeniería para las obras de ampliación de la capacidad de la planta, la construcción de la nueva red de hidrantes y su conexión con el sistema actual ya se han iniciado y estará operativa para el 2025. Entre los principales beneficios que traería la recepción del combustible producto son, en primer lugar, la reducción de la congestión vehicular en las proximidades del aeropuerto, eliminando la circulación de más de 100 camiones cisterna por día. Por otro lado, la reducción de la contaminación ambiental y las emisiones que generan los camiones cisterna y minimizar la posibilidad de accidentes, derrames o incendios en la vía pública. Finalmente, se espera que con este proyecto se aumente la eficiencia, seguridad y confiabilidad de la cadena de suministro de combustible al aeropuerto. Esta nueva planta de combustible colocará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un terminal aeroportuario con los mejores estándares de la industria. Exolum tiene más de 40 años de experiencia en la industria y es reconocida en Europa por sus operaciones en aeropuertos de España, Dublín y con experiencia en el mercado latinoamericano por sus operaciones en Panamá y Guayaquil, sostuvo Juan José Salmón, gerente general de la LAP. La segunda zona en el nuevo aeropuerto se llama Santa Rosa. Es el terreno más grande de la ciudad aeroportuaria, ya que está ahora ubicado frente al nuevo terminal de pasajeros. Dispone de un área total aproximada de 64 hectáreas y está formada por seis espacios o plots. Su desarrollo se realizará por etapas y en los próximos 30 años. En ellas se encontrarán diversos activos inmobiliarios como hoteles, oficinas, parqueo, servicios aeronáuticos, entre otros. Los primeros lotes a desarrollar que están siendo comercializados en el 2023 son el parqueo de vehículos de corta y larga distancia, buses, renta de autos y estacionamiento de trabajadores a la comunidad. Los dos lotes destinados para hoteles, Cooper Mid Scale o el equivalente a 4 y el economía equivalente a 3. El primer edificio de oficinas, una promenade o alameda que será el articulador entre la ciudad y el terminal de pasajeros, cabezando toda la parcela Santa Rosa, con oferta comercial y centros empresariales desarrollados a futuro. Área de taxis oficiales del aeropuerto, áreas de carga, depósito de donero, estación de servicios, entre otros, que serán ubicados en el plot F. Cabe resaltar que esta obra tendrá ingreso al nuevo terminal a través del futuro puente de Santa Rosa, que se encuentra retrasado y llegaría hasta después del 2025 por no encontrarse aún la obra adjudicada. La tercera zona se llama Fawcett. Esta área corresponde al edificio del actual terminal de pasajeros. Este espacio comenzará su desarrollo una vez que el terminal en construcción opere. Se reservará un área para las actividades aeronáuticas y áreas para uso comercial, oficinas y sazonamientos. Aunque hasta hace algunos meses se discutió la posibilidad que este terminal fuera para vuelos nacionales, pero el estado peruano rechazó esa posibilidad. Finalmente tenemos la última zona llamada Cabecera Norte. Esta zona está situada al noreste del área del terreno del aeropuerto. Tiene una extensión de 21 hectáreas, donde se desarrollará el Parque Logístico Callao. El proyecto fue adjudicado en el 2020 a Cap Pilatan Logistics, empresas que realizarán una inversión aproximada de 53 millones de dólares, y desarrollará el proyecto en cinco etapas. El Gran Parque Logístico Callao atendrá las necesidades logísticas de todas las empresas que realizan acciones de importación y exportación que operan tanto en el aeropuerto Jorge Chávez como en la provincia constitucional del Callao. Nuestro país contará con un espacio con los más altos estándares de la industria, informó el gerente de Real Estate de Lima Airport Partners, Arturo Vera. El proyecto contará con una cobertura aproximada de 50% sobre los más de 211.000 metros cuadrados de área útil del terreno. Ahí se levantarán cinco edificios diseñados para albergar materiales y mercaderías. Los almacenes tendrán una altura libre al hombro de 12 metros, losas con capacidad de 7 toneladas por metro cuadrado, mulles de carga cada 500 metros cuadrados, amplios patios de maniobra de más de 56 metros de ancho, indicó el gerente país de Latam Logistics Properties, Álvaro Chinchayán. El centro logístico contará con un estándar AAA, comercio electrónico con operación ininterrumpida y vigilancia a las 24 horas de los 365 días del año, una central de monitoreo con sistema CCTV, cerco perimetral, accesos controlados, sistema contra incendio NFPA con rociadores de respuesta rápida y sistemas de detección y alarma, etc. Además, tendrá una planta de tratamiento de aguas residuales. El Gran Parque Logístico Callao responderá al crecimiento esperado en el aeropuerto y el Callao de cara a los próximos 30 años. Cabe señalar que esta infraestructura generará mayor eficiencia en el manejo de productos al menor coste posible, esto gracias a su ubicación estratégica, la tecnología de primer nivel que se utilizará en su diseño y la construcción de sus almacenes, agregó Gabriel Lavarreto, sucia de Capia. Lo restante de la obra es Ciudad Aeropuerto, es que es una obra que integra la nueva terminal de pasajeros, nuevas zonas comerciales. Además, comprenderá numerosas instalaciones destinadas para actividades aeronáuticas y no aeronáuticas, como áreas logísticas y de carga, hangares, oficinas, almacenes, estacionamientos, hoteles, tiendas, entre otros. La ciudad de aeropuerto, o Lima Airport City, es una visión del futuro, un proyecto que inicia con una parte del nuevo Jorge Chávez y se extenderá más allá del 2051. Así, el nuevo Jorge Chávez será más que un aeropuerto, será una ciudad moderna y vibrante, con pisos de rizaje y despegue a su alrededor, un hub internacional con una amplia oferta de formas de transporte para personas y carga, de talla LAP. Por otra parte, recientemente tuvimos dos noticias resaltantes, ambos desmotivadoras. Como deben saber, existen dos proyectos que supuestamente permitirán conectar el aeropuerto. El primero de ellos es el nuevo acceso por la avenida Santa Rosa, que cruza con la avenida Morales Duares, donde el ministro de Transportes y Comunicaciones va a construir un puente que va a permitir el acceso directo hacia el nuevo terminal aéreo. La noticia más reciente es que la construcción de la vía expresa Santa Rosa iniciará en el último trimestre del año 2024, informa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se trata de un viaducto elevado de 4 kilómetros, que unirá la avenida Costanera y el futuro puente Santa Rosa, que conectará con el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Cabe precisar que la construcción de dicho puente, todavía está prevista iniciar en 2025, tras una serie de idas y vueltas, que incluyen en la actualidad más de 300 observaciones al proyecto. En el 2021, se suscribió el acuerdo para la elaboración del estudio definitivo de ingeniería con el consorcio Santa Rosa Artificial Tipsa, por el monto de 22.4 millones de soles. La empresa tenía un plazo de 20 meses para elaborar el expediente, el cual determinará el diseño de la obra, sus especificaciones técnicas y su presupuesto. Según cálculos del MTC, el monto de inversión para la ejecución de la vía expresa Santa Rosa, será de 819.7 millones de soles. Concretamente, la vía expresa Santa Rosa, conectará la vía Costa Verde con el óvalo de la avenida Morales Duares en el Callao, empalmando con el puente Santa Rosa. Ello permitirá un acceso directo al nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Esta infraestructura, de acuerdo al diseño preliminar, tendrá dos carriles por sentido entre la Costa Verde y el óvalo de Salón, y tres carriles por sentido en sección norte hacia el aeropuerto. El segundo proyecto se llama Estación Aeropuerto. Bueno, se llamaba. En noviembre del año pasado, se hizo hincapié en que la estación aeropuerto del ramal 4 de la línea 12 del metro de Lima, que permitía llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez en el Callao, no tendrá conexión al terminal aéreo. Después de esas malas noticias, la Municipalidad de Lima y el gobierno de turno estarían evaluando opciones para luego accionar el presupuesto. La noticia más reciente es que el MTC evalúa técnicamente opciones de conexión entre el metro de Lima y la nueva terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entre las diferentes opciones técnicas se encuentran. Opción 1. Conexión vía metro subterránea ampliación 1.85 kilómetros desde la estación número 5 del olivar de la línea 4 del metro hasta el nuevo terminal del aeropuerto. Opción 2. Conexión vía LRT tranvía subterráneo de 1.5 kilómetros desde la estación número 5 del olivar de la línea 4 del metro de Lima hasta el nuevo terminal del aeropuerto. Opción 3. Conexión vía LRT airport train shuttle elevado desde la estación número 5 del olivar o estación número 6 Quilca hasta el nuevo terminal del aeropuerto. 3 kilómetros desde la estación 5 y 5 kilómetros desde la estación 6. De esta última información no se ha podido verificar el origen, pero la página metro de Lima y Callao News, que suele subir lo último en noticias relacionadas con el metro de Lima y Callao, subió esta información después de que se tira a conocer que no habría una conexión con el metro de Lima y el aeropuerto. ¡Suscríbete al canal!